del color tercera edición en Amatlán de los Reyes saludos a tu amigo jaguar muy bien, sigue llegando más competidores número 133, lo corta el niño bien, don Cesario número 143 muy bien bien, el club muy largo número 129 número 157 llegando del club a Matilán número 110 213 muy bien 212 212 212 ya que de ustedes nos sentamos a las emociones vamos vamos ¿está bien? bien ¡Número 136, 189, 382! ¡Llegando a la mesa! ¡Muy bien! Ahí viene una pelea más. ¡Corriendo! ¡Y vamos! ¡Número 87! ¡Llegando a la mesa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Número 65! ¡Y así! ¡Esa es amigo! ¡Esa es roba! Número 193 del club Amaclan Número de Maris Número 27 Llegamos y vienen más competidores Número